Todo lo mira al revés, ya llegué, ya llegué, yo llegué. Llego peruco para la lengua, todo lo mira al revés. Agua. Un placer de embarque, mi hermano. Qué vuelta. Perú. Qué vuelta, el ganado. Eso. Hecha. Ah. Usted conoce bien a la banda. Como está la partida de la rusa, eso. Ah, está borotado. Está borotado porque ellos esperaban que hoy iban a entrar por la canalita. ¿Sabes? Claro. Esperaban hoy aquí al gordo. Pero no vino al gordo. No. Y entonces están desbocados. Y no vino. Y Julio, después que le bailaron adelante, ¿está que para qué? Suelto. Déjame hacerle una pregunta, peruco. ¿Qué usted cree de la encuesta de los aspirantes? Acero, yo veo esto malo hacer. Yo veo esto muy malo, mi hermano. Yo sabía que yo iba a salir embarcado de todo este problema. Ya el carro se fue para el carajo, ya. Ya para empezar. Yo la encuestica esa no le tengo ninguna fe, mi hermano. Ah, yo, sinceramente, ¿verdad? Mira, el muchacho ese, el extranjero. A mí me cae bien. A mí me gusta la voz de él, a Cere. Pero no sé a Cere, es un extranjero como quiera que sea. Esto lo sigue también mayoritariamente los cubanos, ¿me entiendes? Claro. El boncón es mi socio, yo lo admiro. Tiene tremenda pegada, pero la verdad que yo no creo, mi hermano. Yo no, no creo. El muchacho este que estuvo aquí rebocándose con Braulio. Eduardo Antonio. José Cere, no. Para mí, para mí, de verdad, de verdad, él es histriónico, pero para mí. Seguro que Eduardo Antonio le he quitado con una G a usted. No, 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 no. No, 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 no me ha quitado ninguna G a mí. ¿Ha consumido usted el que ha amado a Eduardo? No, el chico, él a mí no me ha quitado nada, no, 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 no. ¿O será que usted está a bajar a ese Eduardo? Dile a que le está soplando, papá, que yo no como paloma, mi hermano. Dile a que le está soplando. Hermano, y bueno, el bacán, Cere, si están dejando el gordo... Ah, seguro que usted va a votar por el bacán. Hermano, yo quisiera... Hay usted muchas cosas que le unen al bacán. Yo sé, yo quisiera, papá, pero Cere, si están quitando el gordo porque está enfermo, porque tiene un problema médico, ¿cómo va a poner al bacán? Y si el bacán no nos llega, a mí es que tiene que estar ahí esperando por el gordo. Otro problema más. Yo tengo otra propuesta, mi hermano. ¿Tienes otra? Sí. Yo creo que ya está bueno univista aquí, de estarlo conduciendo los machangos, con la figura horrible de esa. Yo creo que hay que estar una jevita. ¿Y qué jevita? Es más, ahí tienen que estar dos jevitas, mi hermano. Dos jevitas, hermano. Dime, dime, esta mierda, mira, esta mierda se va. ¿Esto se va? ¿Se va? Ahí, ponemos dos jevitas, entruza. ¿Entruza? Entruza. Yo tengo las jevitas. Beruco, ¿usted es enfermo a las mujeres? A ustedes le encanta irle, barría la fe. Y más entruza. Y yo sé. Claro que sí. Y yo sé por dónde usted viene. ¿De verdad? Porque tú estás para lo mismo que estoy yo. No. Como está en toda la partida de auratiñosa esta que hay aquí, mi hermano. Beruco, usted tiene metido en el coco jamarse a Lili. No, no tengo metido nada en ningún lugar, mi hermano. ¿No? No, 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 no. ¿Tú no tienes metido en el coco jamarse a Lili? No, 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 mi hermano, olvídate de eso, Lili es la jeva, el hermano mío. Y por lo menos hasta que él ya no lo den por muerto. No, 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 estás loco, olvídate de eso, yo no paso por ahí, no, no. A mí me tienen que traer el arte de función. Para yo meterme en la candela esa, que yo sé que se va a estar loco. No, no, no. Lili e Indirita, entruza, las dos aquí a partir de mañana. Ese es su problema. A partir de mañana, ahí las dos, hermano. Copíate de esto. Déjame detrás del micrófono aquí. Aquí, detrás del micrófono. Hacer el micrófono no importa. Si lo tienes atrás, si lo tienes alante, eso es lo importante, hermana. Indira, no te preocupes. No, no. Que aquí todo el mundo te quiere ver. Detrás del micrófono. Como debe estar la extranjería por ahí atrás. Sobre todo, Indira, cuando tú abres esa boca. Claro, claro. Y entonas. Yo he escuchado al director decir... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, estás hablando con la gente allá. A veces se me va. Se me va. Se me va. Yo sé. Se me va. Yo sé. Te tienen como un tir nervioso. Eh, ok.